Si el fulanito de tu novio no te sabe tratar Avanza y llama que si lo haces yo no voy a dudar De ir donde estés y para mi capturarte Tu dame un colme entonces voy a llegarte Y escápate Que yo en la esquina ya te estoy esperando Y si el te ve Haz de saber que tu no estabas jugando El se sentía muy seguro de ti pues tu morías por el y te empezó a descuidar Un día cualquiera yo a tu vida llegué y desde el día en que te vi yo no me pude aguantar Poquito a poco te empecé a conocer y tu me hablaste de él que te trataba muy mal Por ese lado fue que yo me metí porque tratándote bien fue que te supe ganar Y ahora en las noches te sientes solita porque ya no te da lo que tu necesitas Soy yo al que llamas para reemplazarlo y nada de lo que haga va a poder evitarlo Y escápate Que yo en la esquina ya te estoy esperando Y si el te ve Hazle saber que tú no estabas jugando Avanza y dile que no te busque más que él no te sabe tratar Tú deberías dejarlo Es más que claro que cuando estás con él conmigo quieres estar y ya no puedes negarlo Ese cabrón que nunca nada te invita que no se merece una bebé tan bonita Hazle saber que no debió descuidarse porque sabe ma y conmigo quiere escaparse Ese cabrón que nunca nada te invita que no se merece una bebé tan bonita Hazle saber que no debió descuidarse porque aquí estoy yo para lo suyo robarse Si el fulanito de tu novio no te sabe tratar Avanza y llama que si lo haces yo no voy a dudar De ir donde estés y para mi capturarte Tú dame un colme entonces voy a llegarte Y escápate Que yo en la esquina ya te estoy esperando Y si él te ve Hazle saber que tú no estabas jugando Y es que me encanta Eres tan linda La picardona comandando la zona Cajuetex Rumba Mucho clavo Sabemos pa' dónde vamos